¡Hola! Señoras y señores, protagonistas, estudiantes del Colegio Emblemático Mixto Santo Tomás. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Decimosexto Festival de Danza Folcólica Guaman Marca 2018! ¡193 aniversario de Chulubilcas! ¡Señoras y señores! ¡Perfecto! ¡Con ustedes! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Esta hermosa danza que lleva... ¡Hola, hola, hola! ¡Aventuras del Cuidazo! ¡Hola, hola! ¡Del Colegio Emblemático del Perú Santo Tomás! ¡Vengan los aplausos! ¡Danza Aventuras del Corilazo! ¡Vengan los aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!